¡Suscríbete al canal! 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 30% de aumento de precisión con armas secundarias Permite el uso de equipo protector óptico especializado Está guapo Renegado Temerario Matasanos Arquelogo Ninja Aptrida Mira, yo solo te digo que el mercenario este me da mala atención Le da igual reconocerlo Le importa mucho más el dinero y la bebida que tú Ayuda a mover el cuerpo o quítate de en medio Especialidad combatiente agresivo Quiero este Tengo un fusil ligero cálico Pistola de bolsillo Tengo una máscara de gas Munición, munición Medidor SEM Escalofriante El SEM me emitirá zumbidos en las proximidades de sinogramas No funcionará cerca de tentáculos ni escanea a través de las paredes Ultravioleta de bolsillo Amfetamina barata Voy a jugar con este, ¿vale? ¿Esta tutorial no? ¿Lenguaje de adulto o no? ¿Modo desafío o no? Ahora nos perteneces, puto El problema es nuestra Me devoraremos desde dentro Estoy jodido Esto debe ser infierno Una pesadilla No sé ni cómo sigo con vida ¿Dónde? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Estoy muerto O al menos eso me parece Hostias Por no mencionar si extraño tatuaje de la espalda Todavía está fresco Tiene que haber sido una fiesta de puta mierda ¿Qué? ¿Eres el explorador con el que hablé? La dirección es Un bicho raro para un trabajo Pero al menos saldré de este basurero Es un cómic Encargo, explorador Casa abandonada ¿Este juego proviene de algún cómic? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se ha colgado ese tío tan arriba? Es una fotografía real, ¿no? Está muy alto No le bajo el volumen Por favor, que me expliquen un poquito todo ¿Qué coño es un signorama? Y todo eso Vale, vamos a bajar un poquito el volumen, chicos Está muy alto Música Música 50 Y efectos 50 Maletero Vale, puedo correr ¡Y cabrón, sete! Estamos aquí ¿Qué pasa? Aquí estás, ya era hora Casarrobato Colega, ¿eres el explorador con el que hablé? Tío, el tiempo es pasta Así que vamos al grano Socio, sé que llego tarde Pero son historias o modales Explorador Venga Grande, tío Hemos detectado una lectura de SEMA normal en la zona Y creemos que hay fantasmas involucrados Pero no te preocupes, colega De esa parte nos encargaremos nosotros Vale, ¿qué quieres que haga? Tal y como hablamos por teléfono Necesitamos que explores la casa En busca de cualquier signorama Y actividad paranormal Y cuando hayamos terminado Cuando hayas terminado Regresa aquí con cualquier signorama que encuentres Para que podamos averiguar A qué nos enfrentamos Ah Antes de comenzar Es posible que te interese Buscar en esos cubos de basura De ahí algún tipo de signorama oculto Busca la zona un signorama Usando la F ¿Por qué hay un cadáver ahí? Esta es tuya, evidencia Como te iba diciendo Me pasé por mí Me pillé la última Si me no leo Si me leo la ¿Y ese señor? ¿Nadie va a reparar En que hay un puto cadáver aquí? La iluminación es muy buena Como en Deadwood Que la iluminación Era súper importante Así que Deadwood Era muy Muy inmersivo Tío Equipo tiene Equipo tiene una herramienta 3, 4 Me investigaré En busca de signo No se oculto Herramienta Vale Esto que Muñeca Evidencia Pero que son estas lombrices Tío Equipo adicional Ah, esto detecta sangre Un rastro aquí Son runas ¿Y dónde acaba el rastro? El SEM emitirá zumbidos En las proximidades de signoramas No funcionará cerca de tentáculos Vale Cada vez que escuche eso Más cara de cerdo Evidencia Interferencia de tentáculos Interferencia de tentáculos Aquí hay otro cadáver Símbolo pista Vale Vuelo con baño ¿Aquí no puedo entrar? Desbloquear puerta No puedo El miércoles Pasado por la noche Cállate Dime colega ¿Cómo te fue? He recuperado algunos signoramas Eso sí Los inquilinos no tuvieron tanta suerte Entendido colega Inhala profundamente De ese carrillo Supongo que entonces Es hora de sacar Tu criptonomicón Y averiguar A qué nos enfrentamos aquí Sí colega Dejame a mí ¿Tu criptonomicón? Estoy hablando de ese enorme enciclopedia Que detalla los crípticos Los críptidos Y los fenómenos paranormales Por lo que todo explorador Vive y respira Durante su entrenamiento Arrastra los signoramas De evidencias A los huecos de deducción Soberanatureos Espíritus de los muertos Atrapados en este mundo Que persiguen y entormentan A los vivos En su forma básica Los sobrenatureos Asumen una forma Fantasmatérica Que les sirve Para proteger el intruso De su territorio embrujado Si el intruso permanece Asumen su forma completa Y lo devoran Son runas del Futhark O me lo estoy inventando ¿Cómo puedo leer yo esto? ¿Por qué está escrito Con runas del Futhark? Ectoplasma No puedo leer nada Vale pues Estatuilla A ver qué dice Una estatuilla En miniatura del rey Nivel 1 Inservible Evidencias ¿Qué pone aquí? Una siniestra muñeca Que te mirará Desde cualquier esquina Arrastra una evidencia Y un signorama De pista En los huecos de deducción Desatar ¿Desatar qué? ¿Cómo que desatar? ¿Tiene que poner la máscara de cerdo? Un cerdo Una máscara Un símbolo encantado Que podría significar algo ¿Qué hago? Puse en la piscina correspondiente El tipo de pista Ah símbolo Vale Es este símbolo Esotérico ¿no? Descifra la pista Usa la ficha de la parte inferior Para desplazarte Es este ¿no? Descifra la pista ¿Pero cómo lo hago? No entiendo Ah esotérico Logro desbloqueado Detective Vale Pero estás seguro De que es una lamia ¿Verdad? La última vez que confía En el tipo nuevo De la ciudad Digamos que no termino Bien el asunto Estoy seguro Nunca me equivoco Menudo cabrón Ingreído ¿no? Me encanta Escucha Nosotros terminaremos El trabajo Antes de marcharnos Pero tú ya puedes irte Socio ¿Y qué de mi paga Por el trabajo? Mira Ahora vamos a estar Ocupados por aquí Así que regresa a la ciudad Y encuentra el chacal peludo Al final de la carretera del valle Te veré allí Una vez que termine Con este fantasma Y arreglemos Lo que tú paga Ve a tu camión Y te dejas el trabajo ¿Por qué? ¿No puedo terminar De explorar aquí cosas? Bueno ya me voy ya Bueno espérate ¿Y si utilizo esta herramienta? What the ¿No habrá algún secreto Aquí en esta casa? ¿Que me estoy dejando? Igual sí eh No tengo ni idea Finalizar Finalizo el trabajo Conservando Todos los ignoramas Y recibiendo una recompensa Por las tareas completas Amigo Me han dado cero Edificio deteriorado 87 esquina Kessler No sé cuánto Australia Meridional Australia Ok Estaba el contratante Vivo Estadísticas Tiempo 7 minutos Experiencia 7 Sin ignoramos reunidos 4 de 4 No he gastado nada Signoramas 4, 4 15 dólares Te has ganado 0 Ve al bar y no te acompaño The Shaggy Jackal ¿Este quién es? Casador aposador Buenas tardes Buenas compadre Me llamo Kenny Pero por aquí me apodan el suertudo Cuando te apetezca relajarte Puedes desear tu un blackjack conmigo Siempre suelo estar por aquí dispuesto a hacerme con tu dinero A ver A ver 5 mínimo Ah, pero tengo cero No tengo un puto duro Segurata Criptosóloga Profundamente concentrada Carabatiendo caracteres antiguos En unos papeles Y murmurando para sí misma La única explicación es que sea sangre de Wendigo ¿Eres maga? Porque cada vez que te miro Todos los demás desaparecen Me ignoro completamente Negociador ¿Te conozco? No lo sé ¿Me conoces tú? Espero que no ¿Qué le pasa a tu cara? O sea, mejor que te vayas echando leche La leche de mi vista Voy a tomar como un no A ver Muy bien que así sea Te voy a referir a las 18-21 Todos los días de la semana Así que no te cortes Vale, no hay nada más, ¿no? Tío, ¿quién eres? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Dónde está mi maldita pasta? ¡Guau! Cálmate, colega Me encargué de eso No te preocupes ¿Ves a ese cabroncete en la esquina de ahí? Es de la sudadera con capucha negra Y los tonos cutres Ese redback Eso es ignorar más que encontraste Verás, puedes conseguir algo de pasta vendiéndoselos Una especie de comerciante Más bien como un negociador No dejes que el hecho de que le falte una oreja Y su apariencia de mierda te engañen Es más astuto de lo que parece Pero te daré un consejo Vigila tu espalda cuando andes cerca de ti La última vez que hicimos un trato Me estafó cinco de los grandes Y mi jodido gato Mi gato, colega Clase cabrón Se lleva el gato de otro tío Espera, hagámosle una cosa ¡Eh! ¿Qué he hecho? Creo que quiero abrir Vale, ya lo haré Quería bajar un poco el volumen, ¿sabes? ¿Qué quieres ahora? Me dijeron que compras signoramas por pasta ¿El poli? ¿Qué diablos te envió? ¡Eh! Relájate Solo busco ganar algo de dinero extra Entonces, ¿quién diablos te envió? ¿Cómo sabéis quién soy? Calma, socio Me envía Banjo Oh, Banjo Tienes que haberlo dicho, coño Llevéones sin jugar las cartas con ese tipo ¿Cuántas cosas te he contado de mí? No mucho, pero me contó que le engañaste Para soplarle cinco de los grandes y un gato Para empezar, ni siquiera cuidaba bien del gato Y eso de que lo engañé no es cierto Lo que pasa es que su cara de póker es terrible Ahora que hemos dejado eso claro Yo trafico cosas clandestinas Y solo acepto dinero Paso de las putas tarjetas de crédito Así que si quieres deshacerte de algo paranormal Soy tu hombre Entonces, ¿tienes los dinogramas? Tengo estos de aquí, ¿no? Agotado Entrada del parasito No sé qué Insuficiente ¿Se lo puedo vender todo? Regresa a tu apartamento ¿Puedo jugar? Tiene 21, el hijo de puta Sal de aquí que me arruino ¿Cómo cojones ha sacado un 21? ¿Qué? Hijo de puta Pulsa J para leer tu criptonomicón No tengo nada, ¿no? Críptidos Mira, una araña Críptidos corpóreos Araña albina Arácnido Ataque de salto Una araña australiana A tamaño mediano Pero poco común Que salta Su dieta incluye diversas mascotas domésticas Como caniches y terriers ¿De qué tamaño es esta puta araña? La araña albina Confía en sus ataques de salto Para enfrentarse a las amenazas Suele ser solitaria Pero a veces casan pareja En cuyo caso Una trampa de gasolina encendida Las eliminará fácilmente También se les contrarresta bien Con cebos de carne Y balas incendiarias Pero como la mayoría De los arácnidos Son resistentes a los abrojos Makibishi Fantasmas Sobre no sé qué Skólex Fantasma agresivo Lamia Fantasma cauteloso Vale Un mis habilidades Nivel 3 mercenario 7 de 100 Vale En subterfugio Tengo esto Contramedidas En supervivencia Tengo esto El uso de equipo Protector óptico especializado En armas Puedo mejorar Armas secundarias Soy diestro con armas secundarias Y aumento Composición de armas secundarias Y en investigación Herramientas básicas Y parasología Tío Me salió sin querer Perdón Mesa de fabricación A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Un laboratorio ¿No? Esto es un almacén Mi inventario Almacén Habilidades Ya estaría ¿No? Regresa al bar Y encuentra trabajo Dime Dime ¿Tienes alguna De que quieras Deshacerte? No Eso Oye ¿Sabes quién es Redback? ¿Y si uno en la caja torácica Asincrónica La clavícula? ¿Eh? Ah, sí Una Redback O lomo rojo O un tipo de araña mortal ¿Eres mag? Ah, vale Este no cuenta nada Ahora feliz Vale Oye, colega ¿Qué te cuentas? ¿Tú has dado algún trabajo? ¿Tienes algo para mí? ¿Vaya, en serio? Creo que se me ocurre Que tengo una cosa para ti Eso sí El trabajo no es para hacértelo a ti No estoy tan desesperado Oye, para el carro No me estoy refiriendo A ese tipo de trabajitos Mira, puedo conseguirte Con unos trabajos Pero primero necesito Pedirte un favor Necesito que vayas A una pequeña tienda En el centro de la ciudad En la carretera de Parksville Es un lugar llamado Armas y cebos Verás que tiene un Cub Tío, que palabras, tío Verás que tiene un cubo Puzzle En el escaparate Consígamelo Y te conseguiré el trabajo que quieras Vale Vale, ajuste Voy a bajar un poco más el sonido Tío, está demasiado alto Loco Vamos a ponerlo en 40, eh Vale Armas y cebos Ey, socio ¿Qué voy a hacer por ti? Estoy buscando un cubo puzzle ¿Tienes alguno? No serás otro Los chicos de los recados de Banjo, ¿no? Porque si es para él No está a la venta ¿Quién es Banjo? Vale, pensé que venías de su parte Ese tipo de sus sucias manos Engrasadas, ensangrentadas Que no pueden estarse nunca quietas En tal caso, siento haberte dado esta bienvenida Me llamo Noah ¿Eres un cazador? No Un explorador Oh, sí Nos vendrían bien algunos investigadores especialistas Más en la ciudad Te hará saber que anoche llegó un pedido Con el equipo más novedoso Tenemos micros parabólicos Detectores térmicos Linternas incandescentes Y mil cosas más Avísame si necesitas ayuda con algo A ver Medidor sem Ultravioleta de bolsillo Mapa del hombre muerto ¿Esto qué es? Usa el mapa para encontrar los puntos de ruta marcados con una X Y buscar donde señalen Revelando la ubicación de nuevos puntos de ruta Y finalmente el signorama final Escáner térmico J no sé qué Cubo puzzle misterioso Me he dado cuenta de un detalle Hace un momento era diferente Me ha costado cero Auxiliares Medicinas Carne podrida Traje Sudadera Complementos Qué guapo, ¿no? Amuleto de ptagrama ¿Te protegerá la cara de las garras? Probablemente no Pero tampoco está de más tenerlo por si acaso Me aumenta la ganancia de experiencia Translación de vida Agua bendita Hostia, pero ¿a qué nos vamos a enfrentar en este juego, coño? Por curiosidad ¿Qué pasa entre tú y baño? Mi mención es a ese cerdo asqueroso Si lo ves por la ciudad Aléjate de él Ese tío es solo malas noticias A ver, dispara ¿Qué hay de esa mercancía agotada? ¿Cómo has dicho que te llamabas? Reputación insuficiente Vale, estoy bien Vale, ya lo tengo No me jodas Te las empecé para conseguirlo Es una leyenda ¿Tienes idea de lo raros que son estos cubopuzzles? Al fin podré irme al sur Para encolgarme de ese maldito sacerdote frío Vale, es una experiencia Uno de reputación Por cierto, ya que yo ya no te presenté a Noah Y tú me conseguiste el cubopuzzle Ya estamos en paz Serás cabrón Al menos dime dónde puedo conseguir trabajo, coño Vale, supongo que eso sí que te lo debo Tu colega redback siempre está buscando nuevos reclutas Pero no te dejes atrapar por sus tonterías ¿Este es redback? Ey, por cierto ¿Qué te hacen las armas? Se me dan bien Tengo disponible un trabajo en el centro de la ciudad No muy lejos de aquí En la carretera de Tin Alley Nada demasiado serio Solo unos cuantos pequeños críptidos para purgar ¿Te interesa? Hombre Ganaría más dinero mamando pollas en la calle King Me voy a meter a mamarlas Chupapollas Bueno, bueno Mi colega chupa pollas Como ya es la mandíbula No te jodan Perfecto Una vez estés allí Purga la casa Y seguramente hacer un buen trabajo Los anteriores tíos que mané ¿Que mané? Fueron ojodidamente perezosos Y me hicieron perder reputación por aquí Cuando hayáis acabado Regresar aquí y arreglaremos cuentas Trabajo principal Edificio Tinali Fantasma edificio Ah, mira Puedo iniciarla Si quiero, ¿no? Esos son como secundarias Puede ser Riesgo Una calavera Interferencia Muy poquita Recompensa Cinco Vale Un triple homicidio Ha hecho que esta casa Traiga una gran cantidad de críptidos Carroñeros no deseados Una agencia inmobiliaria local Te ha contratado para purgar el lugar Y eliminar cualquier amenaza Let's go Vamos a ver cómo es Casa abandonada Esto es lo de antes, ¿no? Completan cargos de reputación Para desbloquear trabajos y equipos Usa tu cuaderno para más información Esta es la casa de antes ¿Será que volvemos a la misma casa Para resolverla entera? Puede ser, ¿no? Claro, los paletos esos Que dijo que contrató Que la liaron Eran los de antes, ¿no? Plaga detectada Ah, no Es una casa distinta ¿Por qué no puedo utilizar las herramientas? Ah, igual no puedo utilizarlo aquí fuera, ¿no? No puedo utilizar las herramientas aquí fuera, creo Está cerrada, tío Pero bueno Equípete tu arma Dispara tu arma Esquira con tu personaje Ah, vale Es para que hay un tutorial, ¿no? Equípete tu arma Y abre la puerta de una patada Vale Purga la casa De todas las amenazas Qué tensión, coño Aquí no tengo que buscar señales de nada, ¿eh? Me cago en la puta Qué susto El enemigo está a punto de atacarte Usa la tecla de dirección Vale Ha abierto la puerta y todo La araña Coño, qué susto me ha dado la hija de puta Qué grande es Hostia, se le han arrancado la cabeza Se lo han comido Vale, otra araña de los cojones Jódete Habrá otra forma de matarlas Hombre, con la otra arma, ¿sabes? Síguela, ahí, sí Vale, esto es por fuera ¿Me queda alguna puerta? Localizo un cadáver y uso la herramienta de ultravioleta Analizar cadáver Elegir método de análisis Análisis de muestras Muestreo forense Disfección anatómica Revelar la ubicación del críptido Revelar la identidad del críptido Y revelar la ubicación del críptido No entiendo Localiza el críptido analizado Y camina hacia la puerta Espera un momento ¿Qué hice exactamente? Habrá pistas Doces O aquí hay otro cadáver 70 de 100 30% de resistencia, 20% de evasión 20% de estabilidad contra el críptido revelar la ubicación ¡ay! no puedo ya no me deja pero yo ahí como entro pero yo ahí como entro, tío ah, por aquí, coño, ah no bueno, ¿alguien me explica como entro ahí? abre el cripto, a ver pulsa la pestaña de críptidos vale lees sobre las debilidades de las, no sé qué ¿y dónde las leo? ¿dónde están las debilidades? no entiendo vale, que sí, que ya ah, vale, se las controla está con seos de carne y balas incendiarias, ok, vale coloque una trampa de gasolina cerca de la ubicación de las araña albinas, ¿cómo hago eso? con 7, equipo adicional ¿dónde lo hago? ¿aquí? incendiarias a la albinas usando la trampa de gasolina la trampa reaparecerá para este tutorial prueba a dispararle ah, vale ok ahí va hmm puedes equipar varias incendiarias desde tu inventario porque la causa de todas las amenazas vale abre, coño quiero probar la otra arma, ¿eh? analizar no puedo ¿qué pone? críptido objetivo y ha muerto abre, coño me gusta, coño nada muerto ah revelar la identidad de críptido no, la ubicación vale no hay que matar a este desconocido ¿dónde está? ¿está aquí dentro? ¿y ese críptido? ¿ese dónde está? ah, igual está aquí hostias ¿qué? ¿qué es esto? me muero me muero saca tu arma logro es bloqueado resurrection he ganado aquí nueva entrada de manual añadida nueva cripta añadida pistola alquiler ah, vale acerca del trabajo manual me han salido me han salido estos ¿no? me han salido lamias creo pero eran ¿cómo coño voy a poder contra tres de esos? me han reventado hostia puta estás vivo nunca pensé que volvería a verte vivo y coleando ¿de qué hablas? colega te encontré en la dimensión sombría rodeada de bestias sombras un poco más y no habría quedado nada de encontrar de ti ¿qué es la dimensión sombría? verás no es un lugar normal es una dimensión alternativa a la que solo puedes acceder con un health por cierto quería comentarte un pequeño detalle ¿por qué no me dices que tenías un maldito health sign? ¿eso qué es? ¿sabes qué? ese enorme tatuaje oculto que llevas en tu espalda te convierte en un imán para la sobrenatural ¿en qué estabas pensando? menú de idiota no tengo ni idea mierda ¿es en serio? un health sign es lo que nos permite a los cazadores convocar y cazar a sus sobrenatureos un segundo grávate algo extraño mira cuando solo sea una marca así en el suelo y decir estas palabras podrás convocar fantasmas como el que encontramos antes ¿por qué demonios iba yo a querer ser un health sign? ni idea por desgracia voy pegado de tiempo para seguir la charla llego tarde a una cita con un par de gemelas por cierto eso no pinta nada bien para ti ah y si fuera tú no le contaría a nadie lo de esa marca de momento ¿qué andas haciendo tú en la dimensión sombría? verás perdí mi cubo puzzle y como tú eres quien lo compró fui a buscarte mira tiene esa extraña manía de regresar con su dueño fue así como te encontré tirado en el suelo con un montón de mierda el resto de historia en fin colega me piro voy a Melbourne así que te veo al otro lado vale si es bastante complicado el juego ni menos que ahora tendré que vale tendré que hacerme estas misiones también pero se ve guapo chicos ¿habéis jugado vosotros? dejadme algún consejito a ver si nos enganchamos y hacemos serie si queréis serie decídmelo si no pues lo aparcamos y poco más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chaito chaito chaito